Los caballeros del Zodíaco siguen removiendo las redes y esta vez la distribuidora que traerá la cinta a nuestro país, Diamond Films Perú, anuncio que ya tienen fecha de estreno oficial. No tendremos que esperar tanto, pues la película está programada para estrenarse este 11 de septiembre. Sí, sí, en poquito más de cuatro meses tendremos a los legendarios caballeros en las salas de nuestro país, así que, ¡a esperarlos! Por su parte, quien pasó un bochornoso incidente fue Ben Affleck, quien se encontraba jugando Blackjack en un conocido casino de la Ciudad del Pecado, cuando fue abordado por la seguridad, quienes lo empañaron contando cartas, acción completamente prohibida. Y a pesar de que fueron bastante suaves con el actor, ahora está vetado de por vida para jugar Blackjack en dicho establecimiento. La semana pasada se celebró el Día de Star Wars y, por supuesto, Disney, quien viene preparando una séptima entrega, colgó en la cuenta oficial una instantánea a la que se le ve al director ejecutivo de la compañía, Bob Iger, posando con Chewbacca, por lo que los fans saltaron de sus asientos, pues podría tratarse de la primera instantánea del Wookiee de la nueva cinta. ¿O no será? Puede ser todo un shock para muchos, pues la película Spring Breakers no tuvo precisamente los mejores comentarios. Pero digamos que con un escaso presupuesto de 5 billones de dólares, logró sextuplicar su inversión en la taquilla, motivo por el cual ya se anunció su secuela. Hasta el momento, solo se sabe que llevará el título de Spring Breakers The Second Cutting. Seguimos, seguimos, incrédulos.